Seguramente usted escuchó la expresión popular, poner las manos en el fuego por... Sí, yo, por fulano de tal, pongo las manos en el fuego. Muy bien. ¿Sabe de dónde salió eso? Digamos entre el siglo, no sé, 5 y 15, no sé, estuvieron como 10 años, 10 siglos, la edad media. Esa época ahí, media oscura. Existía una cosa que se llamaba ordalía. Ordalía. Que consistía en cuando había que juzgar a alguien, y no sabían si era culpable o no, le preguntaban a Dios. Como Dios no, digamos, no se entiende mucho, hacían una prueba parecida a la que hace, a veces nosotros vemos en el cine con la gente que está en estado de coma, que uno no sabe si la escucha o no la escucha, entonces le pone un dedo en la mano y dice, bueno, si me escuchás apretás la mano. Entonces hacían una cosa parecida. Le decían, bueno, este reo que tenemos acá, lo vamos a poner un hierro caliente en las manos. Quedan en ti, le preguntaban a Dios, si es culpable, se va a quemar, y si no es culpable, no lo va a quemar el hierro caliente. Lo mismo sumergirle la cabeza en el agua, ese era el diálogo que tenían con Dios, y bueno, si se moría sumergiéndole la cabeza, ah, era culpable. Si se quemaban las manos, ah, sí, si se quemaba. Entonces, bueno, ese era un diálogo, ¿verdad? Una forma de pensar que después evidentemente cambió, pero en el momento en que se estaba practicando eso, estaban convencidos de que no había nada mejor, que esa era la ley. Es interesante, el dicho popular, o una prueba de fuego, esto resultó una prueba de fuego para tal persona. Es más o menos lo mismo, si sale vivo de la prueba de fuego, era porque tenía razón. Si no sale vivo, eh, estaba equivocado. Se da cuenta que hay criterio, ¿no? Seres humanos iguales que nosotros. ¿Qué se irá a decir de nosotros dentro de diez siglos? No quiero ni pensar.